Las sombras que he pintado mi camino Desaparecen mientras voy cantando El paisaje muestra toda su escención De lo que nunca vi y lo que nunca supe No tengo miedo caminando Sé que no tengo prisa Vivo, siento y quiero más de eso Siento que el tiempo deshacerá El ritmo de mi cuerpo sale desde adentro Y mi corazón no quiere parar Vivo el río vacante Que baña mi alma en sus aguas Fluyen mis pensamientos Entrego mis alas al viento Fluyen mis pensamientos Sé que no tengo prisa Dijo, siento y quiero más de eso Siento que el tiempo deshacerá El ritmo de mi cuerpo sale desde adentro Y mi corazón no quiere parar Vivo el río vacante Que baña mi alma en sus aguas Fluyen mis pensamientos Entrego mis pensamientos Entrego mis alas al viento Y mi corazón no quiere FPOK ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.